¡Suscríbete al canal! Estoy contento, estoy contento, hacía mucho tiempo que no me sentía así de satisfecho, de ilusionado, de feliz, grabando un contenido y compartiéndolo con vosotros, tío, te lo juro, te lo juro que hacía muchísimo tiempo, años, de verdad, años, que no sentía esta ilusión de ver crecer un canal desde cero, no sé, tío, no sé, de verdad, me hace mucha ilusión, además me están encantando las series que tenemos, ¿vale? Souls and Souls, el Lady Spire, el Isaac, el Steamwork, lo subimos hace poquito, ayer activamos la suscripción al canal, lo de unirse, ¿vale? y se han unido unas cuantas personas, de corazón, muchas gracias, y nada, coño, vamos a darle, tío, que me pongo sentimental, se me saltan las lágrimas, y soy un poco imbécil, ¿entrenamos un poquito o qué? Por cierto, me habéis dicho, un momento, leí un comentario, Jerry, de gilipollas, de que había un niño ahogado, aquí, ¡ah, míralo! ¡Cabronazo! Míralo ahí, escucha, ¿habéis visto algún otro? Ah, y que debería, que debería ponerme a pescar, me lo habéis dicho también, me habéis insistido mucho con la pesca, Gente, ¿veis algún niño oculto de estos? Putos críos de mierda, tío Yo no veo nada, ¿eh? Si lo veis vosotros, me lo decís, y os como los cojones Vale, eh, que debería ponerme con la pesca también Pescamos un poquito, antes de empezar, y luego entrenamos y seguimos con la historia A ver, ¿hay alguna caña mejor que esta? Perfecto, ¿sabes? Como yo, perfecto Que no tires, déjate pescar, coño, pesado Ah, es el nuevo Lubina diamante Me encanta pescar en los videojuegos, es algo que me relaja un montón Por ejemplo, en Stardew Valley me tiraba días enteros pescando, ¿eh? O sea, días del juego Cuando el juego tiene 12-7 Cuando los videojuegos tienen modo pesca Gente, puedo estar horas En el WoW me tiraba, pero sin exageraros Horas, pero horas reales, ¿vale? Me tiraba horas pescando Horas Y en el Stardew Valley flipas Logro es bloqueado Reacciones inhumanas Eso por haber pescado en perfecto, ¿no? Ojo 2 de 4 Los pescamos todos Ok Y así hablamos un poquito Pues eso, gente Estoy súper ilusionado Porque últimamente Bueno, últimamente Ya hace un mes para acá Cuando, digamos que empecé a tomarme el canal de indie un poquito más en serio Dije, coño, voy a tomarme el canal más en serio Porque a la gente le encanta Y yo me siento más tranquilo Me siento más feliz Me siento más a gusto Más relajado Más todo ¿Vale? Grabando juegos indies Porque es un contenido fácil de hacer Es un contenido agradable Es un contenido mucho más family friendly Un contenido que no tengo que repetir Como en el LoL Que tienes que grabar una partida Luego otra y otra Hasta que te sale bien Es un contenido que Le das grabar Juegas Lo subes y ya está Además es un contenido variado ¿Vale? Por ejemplo Si a ti que estás viendo este vídeo Realmente no te gusta Swords and Souls Dices, pues me voy a ver Isaac O me voy a ver Slade Spire ¿Sabes? O me voy a ver algún juego de primeras impresiones Etcétera Entonces, eso mola un montón Porque hay para todos ¿Vale? Hay para todos ¿Que no te gusta este juego? Pues te ves otro ¿Sabes? Y eso es maravilloso 4 de 4 Y eso me encanta, macho Y encima Me empecé a subir 3 vídeos al día Diréis Coño, Henry ¿Cómo me sacas tanto tiempo? Pues mira Te cuento Me levanto a las 8 de la mañana ¿Vale? Me levanto a las 8 de la mañana Desayuno Me siento que el ordenador ¡Eh! Se me rompe Y me pongo a grabar 3 indies ¿Vale? Si grabo al final solo 2 Porque yo que sé Me distraigo Me pongo a contestar correo La pajilla de la mañana La otra pajilla de media mañana Etcétera Los mundiales Me distraigo Grabo 2 vídeos Pues mira Igual luego grabo algo de LOL Hago stream 8 horitas 7 horas 6 horas Depende Y luego por la noche Cuando acabo Sobre las 10 de la noche Que acabo el stream Antes de acostarme Sobre las 1 o 2 de la mañana Me pongo a grabar El capítulo que me falta El día siguiente Y así O sea Estoy desde las 8 de la mañana Hasta las 2 más o menos Creando contenido ¿Vale? Ya sea por la mañana Por el mediodía Por la noche Intentar sacar Pues todos los vídeos Que puedo Pero de indies Estoy subiendo 3 vídeos al día Desde hace casi un mes Más o menos Y no sé tío Fantástico El vídeo El canal está creciendo Súper rápido Están llegando como 30 o 40 suscriptores al día Que es una locura ¿Vale? Para un canal tan pequeñito Estoy teniendo como 200.000 visitas al día Gente 200.000 Para un canal Que tiene Una media de 1.000 1.500 visitas Por vídeo ¿Vale? Tener 200.000 al mes Es una locura Es una locura ¿Vale? Y está creciendo un montón Un montón La retención de audiencia Como de 20 minutos Por vídeo O sea Una locura Y... Nada Que estoy feliz Gente De verdad Creo que OnlyIndies Tiene mucho futuro No sé que pensáis vosotros Pero creo que tiene mucho futuro ¿Invertimos? No, no puedo Tiene mucho futuro Y eso me hace Me hace feliz Eso sí No lo vuelvo a dejar Que no creo que ocurra Tranquilo No va a ocurrir Pero bueno Después de esta charla De tú a tú Amigos míos Vamos a entrenar un poquito Yo que sé El arco Eh, se ha petado Vale Coño, que malo soy Que malo soy, tío Empecé a fallar todo ahí Buena Hostia Hacer el combo aquí De 30 Va a estar complicado ¿No? Bueno Hay que hacerlo con calma Simplemente Me habéis dicho Que si hago Si mantengo Tres monedas Mierda Me dan un logro Ah Una medalla ¿Cuál sacamos? Ah, el de la derecha Vale Vale Ya voy a estar tranquilo Que tengo la medalla De la derecha Ahora puedo hacerlo Con más calmita No 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 Las perdí Pero tengo que mantener Tres monedas Durante cuánto tiempo Es un logro Me parece De Steam Vale Un logro del juego Me comentaba Bueno, comentaba Un chico En el vídeo anterior Me dice Me relaja muchísimo Ver los entrenamientos Dice Dice Podría tirarme el vídeo entero Viendo a Jerry Entrenar A mí me gusta Lo que pasa es que Algunos minijuegos De entrenamiento No me gustan mucho Por ejemplo El de daño ¿Vale? Cuando se vuelve loco El rollo Me estreso Se me cansa mucho La mano, tío Como con las pajas ¿Sabes? Pero bueno es lo que hay Vale, habemos medallas Perfecto No es difícil Es difícil mantener el combo ¿Cómo? ¿Lo he perdido? ¿Por qué? ¿Por qué? No veo la otra moneda Loco No Qué difícil Mierda ¿Cómo puedo mantener Tres monedas ¿Loco? Fuck ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es el desafío? Este entrenamiento Me gusta Porque puedo ver ¿Vale? Puedo leer abajo Que tengo que hacer No confundir Vale Vale, puedo ver Lo que tengo que hacer Pero por ejemplo En el de daño No puedes ver Tío Si apartas la mirada Pierdes No puedes pestañear No puedes respirar Let's go ¡Vamos! ¿Dónde está? Igual hay un truco Para el tema De la moneda Ah, lo he perdido Bueno, ya me diréis ¿Vale? Qué logros O qué truquillos Hay con el tema De la moneda A ver cómo lo hago Un amigo se compró El juego Este juego Con mi enlace De Kingwing Por cierto En la descripción 8% de descuento Y Subió Todo el poder De entrenamiento De daño Lo subió el primer día El rango de diamante Creo El puto enfermo ¡No! Dicen Mientras veía los mundiales Me puse a entrenar Y llegó como a 20.000 de poder Algo así El enfermo de mierda Pero Solo subió poder ¡Ojo! Nada Difícil, gente Hombre, a ver También lo de la moneda Tienes que pasar olímpicamente De las dianas ¿Sabes? Centrarte solo en la moneda No hacer ambas cosas Como estoy intentando yo Ah, pero se caen las monedas Ah, vale Ah, si lo pierdes Se caen las monedas Si pasas de las dianas Se caen las monedas Madre mía Robin Hood Ah, se fue para la izquierda No serían puto amo No confundir Let's go Si le das a dos al mismo tiempo Da igual que no les dejen el centro Cuenta como estrella Como dato Quiero completar el desafío No me quedará mucho, ¿no? Como de estrellas Nooo, si le he dado Bueno Hay que hacer combo Así que hay que dar en el centro Bah Muy difícil eso de lejos Mierda, lo perdí ¡Geriel! Eres basura, Geriel A ver, el combo de estrella Va a estar complicado, ¿no? Geriel, eres malísimo, pendejo A ver, que hay que conseguir 25 ¿Vale? Bien, buena, coño ¿Los falles? Bien, completado el desafío Let's go Aventar estrellas Va, este es fácil Toma Toma Ah, por cierto Voy a hacer directos Gente de Indies Todos los domingos ¿Vale? 100% En YouTube Aquí Puede que empiece en YouTube Y luego me pase a Twitch ¿Vale? Pero empezaré aquí Unas dos horitas O algo así Por si queréis verme Lo haré todas las tardes Los domingos por las tardes Por la tarde de la españita Calculad con vuestro país No sé A las 6 de la tarde O así Empezaré aquí en YouTube Y luego quizá me pase a Twitch Me apetece mucho hacer streams En YouTube, tío Aquí con el canal de Indies Porque aquí es donde estáis todos ¿Vale? Es más complicado deciros No, veniros a Twitch y tal Porque hay gente que le gusta Venir a Twitch Pero hay gente que no Hay gente que prefiere quedarse Aquí en YouTube Entonces es complicado, tío Así que estáis todos invitados Este domingo Primer stream de Indies En el canal de Indies En este canal Y por cierto He reducido un poquito Los anuncios Que ponían los vídeos ¿Vale? Ya os expliqué Cómo funcionan Las pausas publicitarias Y todo el tema De las pausas publicitarias Y los anuncios Y tal Os expliqué bastantes veces Cómo es Pero aún así Aún he leído gente Pues que Se queja un poco Y yo qué sé, tío Intento satisfacer a todo el mundo Es imposible Pero he reducido un poquito ¿Vale? No muchos Lo he dejado un poquito Como estaba Pero quitando unos cuantos Sin más La gente llora, tío Nos respiran Y se asfixian Es increíble, macho ¡Pierdo! Esta hueá, tío Qué complicado Vale Quedan poquitos desafíos ya ¿Vale? Subiendo bastante el arco Pero bastante Toma Mierda No Ah El de 37 segundos Por estar dándole a la moneda Es que me distrae la moneda Tío Quiero hacerlo A la vez que quiero darle a las dianas Y me como tremenda poronga Y sí Los OnlyFans Va en serio ¿Vale? Algunos me lo preguntan ¿En serio los OnlyFans? Pues sí Hay un tier ¿Vale? Lo de unirse, gente Al canal Hay un tier Que es acceso a los OnlyFans Que lo abriré el 13 de noviembre Y es cierto Ese tier Te da acceso gratis A los OnlyFans No, mentira ¿Es el de 40? ¿Es el de 50? ¿O el de 100? No me acuerdo Que lo he puesto por los memes Unirse es muy sencillo O sea Hay tiers muy baratitos ¿En serio tal? En serio, gente Se viene OnlyFans Tenemos Only Harrier Tenemos Only Indies No vamos a tener OnlyFans Gente Por favor Es que soy imbécil Vamos a apretar el desafío Y nos vamos Hay que hacer combo De estrellas, ¿no? Ah, no le di ¿Este es el último desafío? Ah Llevaba un rato con esa moneda Llevaba un rato con esa moneda Tío ¿Completamos ya? Ya está Completado Logro es bloqueado Aprendiz de oro Cuando sacas Todas las medallas De oro Dios, aumenté un montón Todos los niveles ¿Qué es extrañar la probabilidad De que los aliados Se beneficien De tus habilidades De curación Probabilidad de disparar Una flecha de fuego Y lanzar proyectiles Confusos Dale eso Dale eso también Dale todas las habilidades Que no tengo 6.000 puntos Eh, magia Es que la magia, tío Dale esto Eh, casi subimos la agilidad, eh A tope A ver Cálmate Ah, joder Siempre me equivoco En este lado me equivoco siempre Ah, joder Había que pegarle, ¿no? ¿Qué haces, pelotudo? Eso no No lo había visto A ver Qué malo soy En este desafío, tío Joder Joder Súper difícil esto, tío Joder Tengo que esquivar 30 seguidos Con estrella Muy complicado Joder Venga ya Un falso, eh Le he dado, tío Os lo juro que le he dado Ah, qué rabia Me da el desafío de agilidad Lo detesto ¿Vale? Ay, Dios No No Tío Qué asco Minijuego de mierda Este es el peor de todos Mira que el de magia No me gusta, eh Pero es que este es Hay que ser muy preciso Asqueroso Bien, coño Vale, bien Pero al menos Lo completé Let's go Ahora no hay que fallar Durante 120 Da igual Si lo hacemos Con estrella O sin estrella Da igual Venga, tontito Que te estoy humillando No Me faltaban 5 Me confondete Es que llega un punto En el que ya tu cerebro Se satura, tío Joder Mira, paso Hasta los huevos Curar Recupera parte de tu salud ¡Ey! No me pongo ni tan mal Dios bendito A ver Curar Curación ¿Qué habilidades me faltan? Eso también Señalar probabilidades Desviar proyectiles Bla, bla, bla Eh Yo que sé Esto mismo, tío Y le vamos a dar Pues venga Magia Que esto habrá que entrenarlo también Bien Estamos súper Fuertes Vamos a pelear ahora En modo historia Vale Llevamos 30 minutos Entrenando Una poti 30 minutazos Entrenando Papá Vale, ok Vámonos, baby Estamos gigarrotos Topos extraños Let's go Mega especial Muertos Toma Toma Lo que quita la flecha Que rico Me habéis dicho Me habéis dicho que pille La tortuga Que supuestamente es la mejor de todas La que más daño tiene Y no sé cuánto Igual la pillo, eh Venga Venga Topo oscuro Totísimo Tom Súper especial Vale, bueno Tiene un montón Tiene un montón de vida Toma contraataque Un millón y pico Aprende a jugar Fácil y para toda la familia Archisoulmagos Archisoulmagos Uno ¿Por qué uno? Archirritualista Joder Métete en tus asuntos Así que vienes para matar a la bruja Genial Pues siento decirte que tu misióncita termina aquí Cáete, bobo Toma Venga Otro día me cuentas, eh Coño, que rápido ataca Ataca muy rápido Joder Archipirócrata Tiene mi misma arma, ¿no? Toma Bésil Coño ¿Cuánta gente? Espérate Meto un astum aquí Bien Y vamos a por este bobo Toma Eh, está confundido Se pega a sí mismo Vaya tonto Toma Vaya paliza Se pega a sí mismo el gilipollas Joder Qué rápido atacado Ataca muy rápido, tío Qué maldito eso Anillo de llamarada Anillo de llamarada Let's go Súper rápido el boss Tira una bola de fuego ¿La bola de fuego gasta mi turno? No me acuerdo, eh Ah, no Vale Joder Joder Joder, joder Joder, joder Joder, joder Joder, joder Joder, joder Joder Joder, aguanta bastante este tío, eh Esto me da armadura nueva, seguro Sí Archisoulmago ¿Qué tal lo he hecho? Bla, bla, bla Bien, muy bien Armadura nueva Archisoulmago Dos Vamos aquí, eh Joder Joder Vaya hostia en toda la boquita, ¿no? Tío Vale, está muerto Archirritualista Toma, la cara Ah, qué mal lo he hecho Me ha adelantado Que atacan muy deprisa Y yo soy bastante malardo Soy muy malardo Las cosas como son Dios bendito A ver, curate ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Wolfie muerto Dios, me ha stuneado Nada, estoy muerto Dios, vaya bicho 16 millones Espérate, voy a hacer las cosas mejor Creo que les podemos ganar Pero hay que hacer las cosas bien ¿Vale? Así, por ejemplo Pum Así, por ejemplo Perfecto Así Bien Vámonos Sé que tenía pociones En el combate anterior Pero dije ¿Para qué? ¿Sabes? Vamos a guardarla Para un combate En el que sea un poquito Mejor Porque lo he jugado fatal Buah, bien Bien esquivado ahí, Javier Igual la flecha La flecha de fuego Tendría que guardarla Perfecto Perfecto Digo, para el boss ¿Sabes? ¿No funciona el stun? No funciona el stun, eh Con el golem Tenía que haberlo bloqueado Bueno, doyado Mejor dicho Hostias Bien Cuérdate un poco Seguro que el veneno No le afecta, ¿no? No No le afecta Ningún estado alterado Ahí tiene que bloquear Por favor Tómate la poti Coño Dios Lo que ha costado Tú Vaya bicho Hombros y pies Vaya bicho Tío Claro, por eso era complicado Joder Vaya bicho Tío Dame el dinero Para comentar Antes de darle eso ¿Qué me cuentas, crack? ¿Eres feliz aquí, Gerier? Sí Aquí soy feliz A solas No le doy nada a nadie Y hago lo que quiero Nadie me juzga Se ríe de mí Y se mete conmigo Solo estoy yo Mi martillo Mi yunque Y mis obras Cuando me entristezco Intento recordarlo Armas nuevas, bebé Armas de guardián Pero están hechas de madera, ¿no? Zambato ancestral ¿Me llevo las dagas mejor? Esto Esto de pegar a todos Me flipa, tío Esto es mejor Contra un solo objetivo Pero esto es a todos Y me flipa Eh, Merits Vale Unos buenos rábanos Uh, la solmagia Le queda poquito Para subir No tengo hambre Vale Vale, continuamos Guardabosques No sé qué historia Guardabosques silenciosos 200.000 Qué poquito ¡Wolfi! Yo dos yeo En plan práctica, ¿sabes? Vale Aquí voy a meterla a todos Bola de fuego Venenito Hostia en el pechito Eso es, papá Eso es, bebé Dios Caderas Tengo, coño ¡Pum! Pongo a tu casa Súper especial ¡Pum! Ah, le he tirado Magia a la tortuga Soy imbécil Ah, le afecta Pensé que no le afectaba La magia Toma, estuneado Ya está muerto Venenito Más veneno Vale, está muerto ya Súper especial Envenenada Let's go Me han dado una cabeza Ah, casco Vale Le he mandado una cabeza Está bastante guay Wartux perturbados Bueno, Wartux Coño, son tres Joder No he contratado nada Soy malísimo ¿Por qué he cambiado de objetivo? Preguntaréis No lo sé Pues soy retrasado ¿Qué chiste por aquí? Joder, como administro los objetivos Qué locura Ahí va Ahí va Super Resistido ¿De qué vas? ¿De qué vas? Pum, muerto Tiene muy poquitos turnos El ataque especial Anillo soldado Vámonos Toma, baby Mega Buena Buena 700k Vale Ahora por la tortuga 200k De bloqueo Pero ¿Estás borracha o qué? Toma Tírale todo Tírale todo Toma Oportunista Me encanta el ataque oportunista Mega Mega especial Otro flechazo Vale Hemos ganado El lobete KS ¡Victoria! Un montón de dinero Toma ya Venga, amiga Tío Tendría que haber leído todo esto Te cuentan como su lore, ¿sabes? Tendría que haberlo leído Pero yo qué sé, macho Empiezan a contar ahí su vida Yo lo salto Vale, mucho dinero, ¿eh? Eh, dos tickets Vale Escucha Eh, los peces Ah, vale, 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 vale Me extraña que no haya un niño Ahogado aquí, ¿sabes? La verdad que no lo hay No lo sé Parapapa Me va a llevar Eh, pociones Sí, vaya, pociones ¿Eh? ¿Esto qué es bronce? ¿Qué moneda es esta? Gente Es la moneda de bronce normal, ¿no? ¡Qué! Caña de sol Es una reliquia legendaria Ni siquiera quiero venderla Podrás pescar todavía más lejos Y recoger a las presas más fuertes Vale, porque La caña normal Pésca el pez número uno ¿Sabes? El que está más a la izquierda Luego la otra Y así Voy a llevarlo esto Buggy de Turgon Esa es la El buggy de Turgon es la Lo diré La tortuga Q-E-Q-E-W Q-E-Q-E-W Q-E-Q-E-W, ¿no? ¿Había tortuga aquí? Sí, ¿no? En esta fase había tortugas ¿Verdad? Au Q-E-Q-E-W Vale, perfecto Hay que matar a este primero Ya que me había dicho Que es la mejor Pégame, pégame No voy a contraatacarle Pégame, pégame Q-E-Q-E-W Ok Porque tampoco me mate ¿Sabes? ¡No, poción, no! ¡No, no le contraataques! Vale Bien Aprendiz de Doma Bueno, ¿qué pasa? Ah, se ha bugeado La poción Tiene que haber tirado la cura No me acordaba que tenía cura Hay que pasárselo todo otra vez, ¿no? Toma, imbécil Aprende a jugar ¡Wolfi! Au Bendito que hostia me ha dado Bueno, doyarle Porque mete unas hostias Que no quieres dos, ¿eh? Bueno, respetame, ¿no? Toma, ahora sí He tirado todo lo que tengo Toma, imbécil Es que se desfactoría Es pegar de gratis Bien, tenemos tortuguitas Me habéis dicho que es la mejor Vamos a verlo La tortuga Level 262 Madre de Dios Esta tiene dos millones Esta tiene... Vale, tiene lo mismo Pero esta tiene 385.000 Y esta tiene 505.000 Eh, espera Hay que elegirla, ¿no? Vámonos, papá A vemos, no, compañero Está guapa la armadura De estos tíos 500.000 Correcto ¿No puede pegar crítico Las mascotas? Te calmas, ¿o qué? Está muy pesado, eh, crack Vale, es tu casa Esta fase es larga Hay un montón de enemigos Aquí Vale, quemadura Joder, os lo juro Es que pulsa lo que es derecho Os lo juro Quita muchísimo, tío La tortuga Mátale Rikakura Se pone regen Este es como el primero ¡Qué pesado! Y se tira No, el escudo no ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesado es! Tendría que haber Una habilidad antimagia Para quitarles las cosas ¿Sabes? Bueno, ya basta, crack Eres muy molesto Una flechita más que sea Voy a meter otra flechita Que se recarguen En tu casa Aquí a todos Anillo de soldado Súper especial ¡Imbécil! ¡Toma la cara! Vale, hay voz, ¿no? Sí, hay voz ¡Ah! ¡Qué malo he hecho! Estoy zuneado Me matan a la tortuga, ¿eh? Está muerto Me mata la tortuga, tío ¡Toma, mega especial! Todas las flechas ¡Mega empujón! Ya está, hemos ganado ¡Qué paliza te estoy dando! ¡Qué paliza! ¡Qué paliza! ¡Qué bonito, coño! Este mapa era largo, ¿eh? Eh, hombros, ¿no? Hombros ¡Hostia! Tres calaveras Hay uno, ¿eh? Hay uno de tres calaveras ¿Hola? ¡Ay, qué poquito ha faltado! Bueno, espérate Atentos, ¿eh? Uno, dos, tres Ya está ¡Ay! Me ha dado un puff Me ha dado un puff Ya está Quería pasármelo, simplemente Eh... Multiplicador de daño Por un golpe súper crítico Venga, multiplicador está bien Las armas nuevas Bien, perfecto Igual me parten la putísima cara, ¿no? Ahí va, perdón ¡Extremo! El Dave ¿Qué pasa con Dave? ¿Quién es el Dave? ¡Booch! Bueno Toma ¡Resistido! ¡Qué hijo de su puta Santa... ¡Más! Espérate ¿Tira todos los flechazos? Vale Dave Nos lo soleamos No he doyado Porque soy imbécil, ¿vale? ¡Dios! Menos mal el escudito, tío Menos mal el escudito Tirando las manzanas de entrenamiento ¿El Dave? ¡Coño! Ah, si te vas a morir ya ¡500 de vida! Se ha muerto con el veneno El Dave Nivel extremo Me suda a los cojones el Dave Vaya esmurfeada le hemos hecho Un anillo Robo de vida con súper crítico Algunos dicen que la máscara de los guardianes evitan que hablen La verdad es que no dicen nada por un juramento Vale Si hacemos un súper crítico Súper crítico ¿Qué decía? Piedra de consumo ¡Eh! ¿Qué me he quitado? Robo de vida con súper crítico El súper crítico No, pero bueno Cada vez que haces un súper crítico es súper poco Archisol magos Tres Me gustan esas fases en las que solo hay un enemigo Me gusta, tío Me pregunto como una escureta inculta Cree que puede vencernos Te lo explico Te lo explico, crack Toma Ahí, contraataque Ouch Joder, qué malo soy Voy a hacer una pregunta estúpida ¿Esto quema? No, no quema No aplica quemadura, tío ¡Mega especial! Bueno, súper especial También me convence Aprende a jugar Aprende a jugar Qué satisfactorio es este juego, gente De verdad Aprende a jugar Aprende a jugar tú también ¡Cómo vuelve a bloquear cosas, tío! ¡Dios, qué malo soy! ¡Coño de la madre! Ha bloqueado el daño la tortuga, eh Coño, otro golem Escudo, 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 por favor Bueno, pero al menos no es un... No es jefe Aprende a jugar, coño Ahí, joder Inbloqueable Se lo he devuelto, ¿eh? Vale, bucitos Venga, coño Venga, coño Pues ya está Le tiré una bola de hierro, eh El arma arrojadiza es una puta bola de hierro Venga, crack ¡Uf! He temido por mi vida en esta fase Guardián es silencioso Esto es la bruja ya, ¿no? Bueno, igual la bruja es arriba A ver ¡Ah! Tiene que contratar a alguien Momento, momento Mejor voy a contratar a alguien, eh Espérate, ¿qué me cuentas? ¡Oh! Vas a despertarte a la bruja, ¿no? Mis antiguos amigos de la academia no se lo creerían Tanto cavar no habrá sido en vano Estoy muy orgulloso de formar parte de tu historia ¡Qué emocionante! Vamos a prepararnos un poquito Dios, cuánto dinero Vale, un rubí El trébol El trébol, el trébol, el trébol Tréboles, 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 tréboles Trébol soul ¿Esto qué es? Anillo de ambición Usado por los archisoul magos para optimizar sus hechizos Esta niña mejorará tus habilidades defensivas Vale, vale Dame una poti de estas Y... Yo qué sé, va el mejor acampamento, tío Eh, ¿está a tope ya? ¿Está a tope? Gente, ¿está a tope ya? Ah, no me va más ¿No habrá un niño por aquí o algo, no? A cat ¡Cállate! Preparante ¿No hemos conseguido ningún ayudante más? ¿Será que no hay? Venga, let's go Guardián silencioso Estos son los que se ponen buffos Son unos pesados Mira Buffito, el pesado de los cojones Toma Toma La tortuga se lo carga Ya está Buffame esta, crack Boom Dios Mega, un mega Un mega, un mega Uh Gastar todas las flechas así Pues un poquito de XD, ¿no? Pero me da igual Uh, eso es un resistente Eh, ¿se puede pillar un golem? ¿Se pueden domesticar un golem? Ahí va Supongo que sí, ¿no? Especialista, eh Esos nuevos Bien Aguantado un montón los golems A la, cracks Aprended a jugar, mis compañeros Estos son malísimos Ahí va ¿Ya está? ¿Ya está? Pensé que venía el boss ahora Ah, mira Sujetos para experimentos Vamos trepando, ¿no? Este no es el final del juego El final del juego supongo que es aquí arriba Orco chamán Bruja loca Y a intentar robar nuestra magia Moverse Nosotras Escapar No, mi siela Pechita, golpe de tortuga A tu casa Ah, ¿no he muerto? Ah, es que tiene poco ataque la tortuga, coño Vale ¿La bruja? Ah, no Regeneración Me ha dado lleguito Muy fácil este encuentro Muy fácil este encuentro Tírale todo Crítico, coño Hijo Fabila Hay quemaduras Venenos de todo Lo que haga falta Pum Se curó un puto millón Se cura mucho Qué pesado Qué pesado eres Toma, cúrate esta No tienes hasta los cojones 800.000 Le ha quitado la quemadura Ahora viene Ahora viene vos ¿No? Mmm, siento lo de antes Me han cortado el rollo Estoy cansado de huir Bla, bla Archisol Magos Cuatro Joder, no llegamos arriba del todo Todavía Ahora me va a llevar A Jin Aquí Tu parte 100% Me llevo el 100% De esto Armería 89 Trofeos 56 Acuario 37 Tengo muy poquito acuario Es verdad Me lo habéis dicho Trofeos Tengo muy pocos también ¿No? Trofeos Son los logros Supongo Mapa Museo Rango Mascotas Mercenarios Tuvo que habrá que capturar También A todas las criaturas Del juego Y todo eso ¿No? Vale, yo qué sé Le va a dar un punto a esto Es que me da un poco igual Realmente Vale, estamos ready ¿No? Estamos ready Boys Tu trayecto acaba aquí Y no permitiremos Que lo molesten Vuelve a tu pueblo Ahí te voy Y este se cura Porque es muy pesado Venga Ay, qué pesado eres Qué pesado son Tío 600.000 con escudo Y todo Cúrame esta ya Bien A ver Un ataque super No está mal Contraataque Ahí, ahí Pegadla Jhin Que tiene mucha más vida Que todos los demás Es un cabrón Voy bastante bien ¿No? De daño y de todo Archirritualista Qué rápido atacan estos Silencioso No te es fácil por ahora Nah, fácil Gente, fácil ¿Vos? Ah, vale Matadlo Por Dios Ahí está Super empujón Perfecto Ahí Fuego y veneno Fuego en el fuego Na, na, na Na Dentro de mí Joder, aguanta un cristo Este cabrón Se la ha quitado Pobrecito Al final puede atacar Ha dado un ataque Nada más ¿No? Un solo ataque Escudos y de todo Pies y escudo Vale Tenemos todo el set este Hay un set más Supongo que será el set De aquí arriba ¡Eh! ¿Dónde me he metido? Supongo que es el set De aquí arriba, ¿no? La bruja La bruja Vamos Joder Un montón de fases Antes de llegar la bruja Archicazador Vas a subir Las emociones No ha muerto Buena Por favor Focus en ese cabrón No Soy el putísimo amo Bueno A tu casa La seta La seta Primero Que es una pesada La puta seta También Con la regeneración De los cojones Mira Pum Regeneración Más pesada Tío Let's go Eh A este primero Mierda Mucho contraataque Acabad con este cabronazo Primero Toma Ahí estamos Tengo pociones Tengo de todo Para el boss final Uf Esto va a ser duro Resistido Vale Buen contraataque Vale Fácil Fácil Me ha dado Júrate por Dios Vale Tengo la quemadura Esa todavía Buena Jhin Coño Curándome a mi Tu héroe Ahí está La bruja La bruja Elin O elain Maldita sea Cómo has atravesado Mis defensas No tengo tiempo De chachara Debo concluir Mi hechizo sellador O Ya veo Eres un nuevo juguetito Menuda limaña Hay un boss más grande ¿No? No piensa de volvernos A Wendy Aparta Tontaina No piensa de volvernos A Wendy Será buena A ella Hay que meterle stun ¿Eh? Bueno Ponte escudo Esquiva fortuna ¿Cómo? ¿Qué es esquiva fortuna? ¿Loco? 40 millones de HP Ustedes pueden morir ¿No? Puedes bajarle la vida Toma 40 millones de HP ¿Pero estaban locos? Ahí Solo me ataca a mí ¿Eh? Hostia Os juro que le he dado click derecho ¿Eh? La tía Solo me ataca a mí ¿Eh? Por lo que veo ¿11 millones de curas? ¿Qué coño ha sido eso? Me va a faltar daño Por un tubo Para matar a esta tía Inflate a potis Anda Vale Buena Poder matarla Puedo matarla Seguro Eso es Cinco millones Casi Un millón y medio A Jim Está borracha Hija Vale Está muerta Está muerta casi Hija de puta Stun 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 Pobre Jhin Vaya paliza Le ha metido al pobre Jhin Me gasto todas las potis Me da exactamente igual Muerta 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 Todo mi trabajo al garete Estaba a punto de sellar sus poderes para siempre ¿Y para qué? Para salvar a Wendy ¿Me equivoco? Eh, tuya es Mía no Ya puedes devolvérsela ¿Eres consciente de que ella podría Aniquilar el continente entero por capricho? Y ahora que has interrumpido mi hechizo sellador No hay forma alguna de retener sus poderes Pues ala Suerte con ella Hostia, la hemos liado, ¿no? Me ha dado anillo Recarga de bola de fuego Trueno Menos dos turmas Una muñeca vieja que ha vivido mucho Quería preguntarte algo ¿Podrías decirle a Rich que deje de burlarse de mí? Cáete, bobo La hemos liado, ¿no? Está loco ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! La hemos liado, ¿no? Armas de melee Armas del héroe Ya no hay más armas, ¿no? Tú compraste mi primera obra Tallada en simple madera Y la última forjada del metal más excepcional En la ciudad de la que vengo Jamás me compraron nada Tú Comparte todo lo que he hecho Gracias, Gerier De nada, colega Te lo han marcado Mola un montón, ¿eh? A ver, casita Ya está Hemos terminado Nuestra casa ¿No hay ningún niño en la casa? ¿O algo? No, no Aquí No hay nada La casa está terminada ya Casa terminada La zona de entrenamiento Terminada también Y el museo también está 100% Entonces, ¿qué? A ver Capítulo 6 El último capítulo, gente Retirada digna Y aquí no hay un niño o algo Por aquí Yo es que no veo ningún niño Por ningún lado Yo ya no veo más ¡Ah! Mira, 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 mira Un niño en cada pico No hay más, ¿no? ¡Ah! Mira que hay uno ¿Ya está? Bueno, gente Si veis alguno más Decidme en los comentarios, ¿vale? Pues nada Pues nada, chicos Brutal el capítulo, ¿eh? Brutal ¿Puedo darle de comer a la tortuga? No tengo hambre Bueno, pues ya está Nos vemos en el siguiente, ¿vale? Que quizás sea el último ¡Ah! ¡Qué penita con lo que está molando esta serie, eh! Nos vemos ¡Chao! ¡Oh, Dios mío! Gracias por ver el video.